Buenas noches, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Mario Kart 8, en una nueva partidita de Mario Kart Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Bueno, realmente este juego se está convirtiendo en el que más me ha gustado por ahora En el que más me está enganchando desde que ha empezado el 2014 Yo creo que es el que más me ha enganchado desde que ha empezado el año, básicamente Yo creo que Metal Gear Solid 5, Grown Zero, si hubiera durado más, yo creo que también me hubiera enganchado tanto Pero es que este está siendo pollita fina, vamos allá Uno, ya Y bueno, a vosotros os gustan mucho los videos, eso es muy, 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 muy de agradecer, muchísimo No sabéis cuánto ¡Mierda! Y... ¡Buf! Cuando me hacen eso, tío Cago en la mega ultra puta Cago en la mega puta, bich ¡Pum, pum, 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 pum Joder, la bomba ha ido súper lejos Pero súper lejos no, lo next Lo next Lo próximo A ver si cojo objeto Está bastante bien Venga Vamos Bueno, vamos muy bien, eh Los tengo todos por aquí Mierda ¡Mierda! ¡Venga! Te jode, coño ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Así es como te jode en una carrera Entera, claro que sí Así es como te jode en una puta Carrera entera Sí, puto señor Vamos, venga Vamos a intentar remontar esto como se puto pueda Como se puto pueda Vale, vale Se ha caído uno al agua Vale Vamos Vamos ¡Uf! ¡Uf! Dios Sextos Al primero es ni de coña, seguramente Vale Cuartos De puto lujo Picaremos a este La toca al boomerang ¡Mierda! ¡Mierda, tío! ¡Uf! ¿Me adelanta? No sé Bien Buena Terceros al final Me han jodido un montón Como habéis visto Cagueta Desde el principio ya jodiendo Bueno, chaval Nos vemos en la próxima carrera Hasta la próxima Chao Bueno, aquí estamos en una nueva partidita De Mario Kart 8 O sea, qué tal nos sale esta partida Esperemos que nos salga muy bien Venga, vamos A ver Donkey Qué tal va A veces va bien A veces me va mal El caso es que me gusta Bastante Tiene unos músculos De mono Increíble ¡Uf! Vale ¡Yet! ¡Jao! Joder, me dan más golpes Por atrás, tío A ver, lo he adelantado Para ahora caer ¡Uf! La toca una monedita Vamos Turbito, turbito Y turbito ¡Momeba! Mario Kart Moneda Vamos allá ¡Uf! Lo están jodiendo Mientras tenga el plátano aquí No tiene por qué pasar nada Lo voy cubriendo Se acabó lo que se daba He hecho un pareado He hecho un emparedado ¿Qué os parece? Vale, volteretilla Vamos a una vuelta más Todavía no lo he terminado Pero una vuelta más Casi Las probabilidades de que salen una concha azul Son bastante importantes Siempre Por lo menos una vez por partida Casi siempre salen Así que Por lo menos las que juego yo Así que veremos a ver ¿Qué coño pasa? Vale Conchita atrás En el culo Bueno No Tía Lo sabía Mira, me va a pillar en un sitio Que no me va a joder tanto Porque Pillo los turbos estos Nah Gano, gano Oh La concha verde, tío Vale Perfecto Headshot Muchas gracias Nos vemos en la próxima carrer Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau